La revolución de la mujer en el siglo XX también alcanzó a desarrollarse en nuestro cine. Que María Félix era lo máximo, ¿sí? Como que era el prototipo de la mujer. La opinión de la mujer pues siempre ha sido importante, pero ahora como que se siente un poco más. En la calle, el aula y la pantalla, La Mujer. Lunes, 22.30 horas. La Mujer.